Si quieres aprender a como agregar emblemas para tus suscriptores de Twitch como estos Bueno, quédate porque este es tu video Antes de empezar te comento que estoy martes, jueves y viernes en twitch.tv diagonal carryjuegos Donde estamos jugando Fortnite, Kingdom Hearts y Walking Dead También si quieres hablar de este y cualquier otro tema, bueno, pues ahí te espero Antes que nada, déjame mencionarte que los emblemas solo se pueden visualizar desde la interfaz de stream desde Android O desde la interfaz de stream desde PC Si tú haces stream desde consola, no se van a ver esos emblemas También para poder contar con esta funcionalidad para suscriptores, necesitas contar con el afiliado de Twitch Si quieres saber más al respecto sobre cómo funcionan las suscripciones en Twitch Aquí te dejo un video al respecto donde hablo más sobre el tema Una vez que ya sabemos esto, nos vamos a dirigir directamente aquí a nuestro canal Y vamos a presionar el botón que dice panel de control del creador Lo presionamos y nos damos a dirigir a la parte que dice preferencias Vamos a dirigirnos a la sección de afiliado Y vamos a buscar una sección que diga específicamente emblemas de lealtad Aquí en donde dice suscripciones De los emoticonos ya hablamos cómo crear tus propios emotes Aquí en la parte de arriba te dejo un video sobre cómo crear tus propios emotes en Twitch Pero en este caso vamos a hablar sobre los emblemas de lealtad Esto es un poquito diferente porque aquí tú puedes crear distintos emblemas Por defecto puedes agregar hasta 6 emblemas Estos son el básico que es de un mes Y de ahí le siguen de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 1 año Luego para poder agregarlos lo único que tienes que hacer es seleccionar cualquiera de las membresías que vayas a poner En este caso vamos a poner la de 6 meses Y para poder cargarlas necesitas tener la imagen 3 veces Necesitas tenerla en 72x72, 36x36 y 18x18 Si llegas a esta parte del video te pido que por favor me apoyes con un like Para poder ayudar con el algoritmo de YouTube Seguimos con el video En el mismo video donde expliqué cómo crear tus propios emotes Pues también puedes crear los mismos diseños para tus emblemas Así que no voy a hacer eso aquí Pero te dejo el video aquí en la parte de arriba o en la descripción para que lo vayas a ver Luego aquí también puedes elegir lo que es el estilo del emblema Que quiere decir que puedes hacer la personalización dependiendo del nivel ¿A qué me refiero con esto? Que una persona que renueva su suscripción durante 9 meses va a poder contar con este emblema Por ejemplo si esta persona se suscribió 2 meses seguidos va a contar con este O si se suscribió 3 meses seguidos va a contar con este Aunque pague con el puro Prime Eso es una gran ventaja La diferencia aquí sería en la parte del estilo de emblema Que quiere decir que por ejemplo aquí puedes variar lo que son los niveles Y los puedes subir de la misma forma personalizados Si quieres saber más al respecto sobre cómo funcionan los niveles de suscripciones Igual puedes ir a ver mi video donde hablo sobre las suscripciones en Twitch Y por ejemplo aquí nada más presionas subir estilo Y puedes poner emblemas específicos para nivel 1 y para nivel 3 Con las mismas dimensiones Una vez finalizado esto lo único que tienes que hacer es presionar el botón de enviar estilo Y subir emblema Y estos emblemas empezarán a aparecerle a tus suscriptores a la izquierda de su nombre En el próximo stream que tú realices Ahora todo es cuestión de que lanzes tus propios emblemas Y te lo dejo a tu creatividad Que tengas un excelente día y que la fuerza te acompañe Mi objetivo es llegar a los 5 mil este año En Twitch 5 mil en Twitch Y 28 mil suscriptores en Youtube No se me hace una meta imposible Se me hace bastante Está basada en estadísticas que he hecho Y es posible Para mí es posible